Cerdo, gorrino, lechón, cebón, marrano... Tiene nombres mil... No, eso no. Tiene nombres mil el cerdo o el puerco, que es como le llaman así en Cuba, porque nos vamos a marcar una receta que si no es cubana sí que tiene influjo cubano. Vamos a hacer un lomo de puerco al ron, cubano, con unos petalitos crujientes de patata que van a estar... ¡Tremendos! Y los ingredientes para hacer esta receta son muy sencillicos. Tenemos por aquí 800 gramos de lomo de cerdo. Lo hemos pedido en una pieza, lomo de cerdo o puerco, que es como le llaman por allí, y los cortaremos en filetes gruesos. También necesitamos seta sitake, pimiento verde, zumo de ralladura de limón, dos dientes de ajo picados muy finitos, una cebolla que también está picada, harina, caldo de ave y por aquí... ¡Dame veneno que quiero morir! ¡Dame veneno! O ron dorado, que es lo que tenemos aquí, ¿os acordáis de arroyito y pocelón, no? De Faimino y Cansado, míticos, que vamos, no me canso de verlos, siguen en plena forma, pues vamos a poner un copazo de ron dorado y luego las patáticas para hacer la guarnición. Así que, venga, sin más empezamos. Lo primero de todo que vamos a hacer, vamos a cortar las piezas del cerdo y vamos a dorar las setas sitake. Como las setas las queremos muy crujienticas, las ponemos a dorar, las retiramos y luego las volvemos a juntar con el guiso. Obviamente en Cuba no creo que se estilen las setas sitake, otro tipo de setas habrá, pero en cualquier caso, como me gusta mucho la textura que tiene dejándolas muy, muy crujienticas, lo primero que hacemos es encender fuego por aquí, aceite de oliva virgen extra y las doraremos bien doraditas para que queden churruscadas y crujientes, que a mí personalmente me gustan de todas las formas. Cuando las cueces estas setas quedan babositas, como una cococha de monte, pero cuando quedan crujienticas, ¡qué buenas están! Y tienen una potencia de sabor, además las encuentras hoy en día en cualquier lado. Y por cierto, si alguna de las encontráis secas, molan mucho, cambian completamente. Cogen unos matices de sabor diferentes y están muy ricas en sopas. O se la puedes poner también a los caldos para que dejen ahí su saborcillo y luego te las comes. Cuando cueles los tropezones del caldo, coger las seticas y acompañas la sopa, por ejemplo, que hagas con el caldo. Para mí esta seta, flipante, la sitake, me flipa. Vamos para allá. Ponemos la seta sitake, ponemos un fuego sandunguero y la sal no la ponemos hasta el final, puesto que queremos que queden crujientes. Si le pones la sal ahora van a sudar, ya no quedarán tan crujientes. Que se doren y al final sal y pimienta, ¿vale? Y como eso recuerda al monte, sección Padre Mundina, ¿recordáis al Padre Mundina? Bueno, pues con Gesao y mis plantas lo que voy a hacer es retirar una ramita de romero y se la añado. Los que tengan menos de 40 y pico años no tendrán ni idea de lo que estoy hablando, pero bueno, los que tengáis más ya sabéis. El Padre Mundina era pues un párroco, bueno, no sé si era párroco, era un cura, que lo que hacía era anuncios de un fertilizante para plantas porque se le daban muy bien las plantas. Entonces hablaba con ellas, no sé si le rezaba o no, pero el caso es que hablaba con ellas y transmitía una paz y un sosio, ¿para qué? Y tenía siempre las plantas, quedaba envidia verlas. Pues ahí está el Padre Mundina. Ha quedado grabado en el recuerdo para todos los que crecimos viendo los anuncios de la tele de aquella generación en la que tampoco había tantos canales y los anuncios los conocíamos todos por igual. Meneamos esto o meneajeando al Padre Mundina. Medio tapamos para que vaya más rápido, pero dejamos evaporar, que si no se recocerán. Y por aquí, mientras tanto, mira, puedo atacar tranquilamente con el lomo de cerdo. Vamos a coger el gocho, otra forma de decirlo, que ahora está muy de moda gracias a David Muñoz, ocho, y que también se dice en muchas partes de Sudamérica. Y vamos a secarlo. Es un cerdo blanco que está súper rico, muy humilde, pero muy rico, claro que sí. Tú veas una carnicería de confianza, coge un buen cerdo blanco y va a estar espectacular. La carne tiene que estar bien cocinada, lo cual no quiere decir que este se corra. Y con el lomo de cerdo es el problema que hay a veces, que se queda un poco secote. Bueno, pues vamos a intentar evitarlo con una cocción a fuego suavecito que al final es lo que cuenta. Doramos primero a fuego muy fuerte y luego a fuego suavecito lo terminaremos de estofar con una salsa de ron dorado súper rica. Quitamos el cuero. Ahí. Quitamos el cuero intentando no llevarnos carne. Vamos a ver si Iranzo lo consigue. Por aquí está bien. Perfecto. Y una vez que hemos retirado toda esta telilla, todo este cuero que luego en la boca es bastante molesto y que no aporta nada más que una textura desagradable, lo que hacemos es cortar en rodajicas. Este por aquí y este por aquí. Lo tenemos bastante bien puerto. Y esto fuera. Cortamos en rodajas gruesas. Ruesecitas. Vamos a bajar un poco el fuego por acá que no se me vayan las setas. Y cortamos en rodajas pues casi dos dedos va a ser lo suyo. Que el lomo de cerdo está muy rico, cortado fino, pero si tú le pillas el punto y lo dejas bien cocinado pero jugoso por dentro, ojo, que un taco grueso de lomo se convierte también en una pieza que a mí personalmente me gusta mucho y de presentación pues también está más rica. Ponemos la tercera y aún me saldrán otras dos. Lo tenemos. Cuatro y cinco. Perfecto. Pues está de regaliz. Tenemos esto. Lo vamos a salpimentar antes. Que aquí entra en juego otra disyuntiva de la cocina. Se pone la sal antes o después. Depende de si es carne roja o carne blanca. Mira, yo pongo siempre la sal antes. He visto pueblos que lo hacen y les sale de maravilla. Por ejemplo, los brasileños, los reyes de la barbacoa lo que hacen es coger la brocheta y sumergir en salmueras líquidas. Meten en agua con sal la brocheta antes de ponerla en la barbacoa. Flipa. El pueblo olasco, por ejemplo, con sus chuletones, ¿qué es lo que hacen? Tirar sal gruesa a mansalva y el chuletón coge la que le hace falta. Pero luego también tenemos la opción, por ejemplo, de poner la sal después, sal en escamas. Tú haces la carne al punto que te gusta, la laminas, eso sí, para que quede abiertita y pones un cuenquito de sal en escamas encima de la mesa y no pasa nada, te la vas comiendo echándole sal a cada trocico. O sea que, en realidad, al final, yo creo que da igual cuando la pongas, da igual. De una manera se absorbe antes, de otra después, pero el resultado, creo, creo yo, que prácticamente no varía. Cogemos por aquí, eso sí, el reparto de sal es mucho más uniforme si lo metes en una salmuera líquida donde se zambulle el alimento y queda sumergido en agua con sal y ahí sí que se reparte bien. Bueno, vamos a ver cómo van las seticas. Le metemos otra vez candela que ahora me quedo aquí vigilante. Están doraditas, pero todavía quiero un poco más de churros que vamos a hacer una cosa, dadme un poco de tiempo. Se doran las setas, las retiro y voy a hacer un vuelta y vuelta a la carne al máximo fuego posible para que quede doradito por fuera y jugoso por dentro. El chancho. Pues fuego muy fuerte y hemos dorado los cuatro lomos pero mirad, están completamente crudos por dentro. Ahora sí, tiene una costrita crujiente por fuera maravillosa. Ponemos aquí al lado de las setas que luego se reunificarán. ¡Qué bonito! Ponemos los cuatro tronchos de lomo maravillosos que pesan lo suyo. Ración generosa. Ponemos más aceite de oliva virgen extra y ahora vamos al lío. Vamos a empezar con el sofrito de la salsa. Dos dientes de ajo picaditos muy finos y dejamos que baile el ajo. Una vez más, el ajo baila en la pera limonera. Meneamos, que inunde con su olor toda la cocina y rascamos de paso el fondo de la cazuela que aunque sea de teflón se quedan cosillas agarradas que lejos de ser malas lo que son es un manjar. Son una pastilla de caldo natural increíble. Cebolla al rescate. Ahí, protegemos un poco el diente de ajo con la cebolla y acudimos con pimiento verde que también me parece que le sienta esta salsa de maravilla. Estas salsicas con licor os he dado la idea del ron pero os digo una cosa. Hoy en día que no lo sé si se bebe mucho licor si sí o si no pero suele haber mueble bares en las casas y en las casas de nuestros padres más que se les da más al pimple pesado que suelen tener licores como ahora ya hemos abrazado el gin tonic y parece que no exista otra cosa pues igual tenéis ahí una botella de cualquier otra cosa de whisky de ron de coñac de tal de no sé qué que no se pone mala y que lleva ahí desde el año el catapún. Bueno pues es una buena forma de darle salida se la ponéis emborracháis el cerdo os ponéis una copita vosotros si queréis mientras cocináis si son horas y si lleváis algo en el cuerpo tampoco nos pasemos de rosca y cocináis con un poco de alegría y le dais al cerdo alegría macarena. Yo creo que está guay una forma de cocinar así más sandunguera porque estamos cocinando para casa y para pasárnoslo bien golpecito de sal ayudamos a que sude le vamos a poner también cuando esté este pochadito la harina la harina va a ser lo que trabe ligeramente la salsa mientras tanto tenemos faena vamos a tapar que las cosas tapadas van más rápidas ahorramos energía y nosotros ganamos tiempo y ahora vamos con la patata tenemos aquí una herramienta maravillosa y peligrosa a partes iguales a ver peligrosa como puede ser un cazo con aceite hirviendo como puede ser un cuchillo bien afilado si lo usas prudentemente no tienes por qué cortarte es una mandolina es como una corta fiambres de mano y lo importante es que si alguna vez os compráis alguna la compráis con regulador ¿veis? si hago un dedo que lleve una tirita que vais a decir joder Liranzo dando consejos yo me corto abriendo latas y haciendo cosas tontas de esas pero no de verdad que con el cuchillo no me corto os lo prometo me quemo y tal pero no con la mandolina no tengo mucho cuidadín con el cuchillo con la mandolina bueno a lo que iba regulad con esto el grosor no os compráis una mandolina o es mi consejo que sea fija porque entonces mueres al palo del grosor con el que te la venden y a veces vas a querer cortar las cosas más finas y otras menos finas en cualquier caso mandolina protector vamos a usar el protector ya sabéis que yo soy un poco zoquete y no lo suelo usar pero en esta ocasión vamos a hacer las cosas bien y sacamos tiras finicas mirad demasiado gruesa para mi gusto subimos un poquito regulamos y las sacamos un poquito más finas veis aquí lo tenemos esta me mola blandita casi traslúcida se transparenta mi dedo y mi nariz también probablemente pero es que mi nariz se transparenta en cualquier ocasión y la tenemos lista vamos a ir pelando bien finica hasta que tengamos las dos patatas ojo habitualmente para hacer patatas fritas lo que se hace es lavarlas en esta ocasión no las vamos a lavar vamos a hacer patatas con todo su almidón y van a quedar espectaculares le doy caña a la otra buen consejo cuando quede esto ni se os ocurra apurar y mucho menos con la mano dejadlo para un puré para un sofrito se lo ponéis ahí picadito y que se cocine y ya está no os juguéis la mano por una patata que no merece la pena hombre el sofrito está hecho mirad que colorcito tiene que doradito ponemos una cucharada sopera de harina y cocinamos la harina para que luego no tenga sabor podemos espesar las salsas de muchas formas con maicena al final con algunos espesantes triturando parte de la salsa al final la harina se nos olvida ciertamente pero es un gran espesante simplemente lo hacemos como en un rux de unas croquetas con el aceite y con el sofrito agregamos un poquito de harina cocinamos y luego ya echamos los líquidos primero de todo vamos a poner ralladura de limón que le va a dar un aroma inconfundible un roncito con una rodaja de limón bueno pues tampoco estaría mal pues eso es básicamente lo que vamos a hacer solo que en formato guisote limpiamos el cuchillo que hace mucho que no os lo cuento los cítricos deterioran mucho el filo de los cuchillos así que mojamos limpiamos secamos después de cortar naranja mandarina limón hasta la piña que tienes acidillo el tomate también es conveniente limpiar los cuchillos nada más usarlos pero con cosas ácidas más todavía también ese zumito de limón va a empezar a ligar todo y ahora ponemos por aquí a fuego muy fuerte la copita de arrollito y pozoleón este copaso antológico de ron dorado que algunos dirán bueno faimino faimino dirían no la tire al guiso por lo siento pero en esta ocasión es imprescindible yo creo que de las mejores veces que me lo he pasado en mi vida ha sido viendo a faimino y cansado en un teatro desternillantes una cosa genial y da la sensación que no sé si será así o no de que cada vez llevan menos preparado por lo menos faimino de que se va inventando las cosas sobre la marcha y tienen tal talento que te mueres de risa con las ocurrencias que tienen no sé si es así o es que son tan buenos que parece que se lo inventan y no no se lo inventan ligamos un poquito esto eliminamos el halcón del ron si queréis os ponéis encima hacéis unos vaos ahí dejo la sugerencia que os van a dejar a todos muy contentos y ponemos por acá el caldo de ave ponemos doble de caldo de ave que de ron esa es la proporción para que tenga el saborcito y no se lo elimine ligamos todo esto y ahora ponemos un fuego muy suave muy suave perfecto introducimos de nuevo los filetes de brontosaurio que parece brontosaurio por el grosor pero no es lomo de cerdo es lomo como chanel claro no se me había ocurrido nunca este chiste que me ha salido sobre la marcha y la tapadera que la tengo aquí ahí está ponemos y dejamos el chup chup fundamental que no hierva nunca si hierve se nos va a quedar secote si no hierve y va al chup chup se cocinará sin dejar eso el lomo seco por entonces mejor casi cortarlo fino y por aquí la guarnición cogemos como no sé así de forma un poco irregular un manojo de pataticas embrochetamos atravesamos con una brocheta si es muy larga la brocheta como en este caso partimos para que nos quepa en la cazuela en la que las vamos a freír y ya sabéis que yo soy de freír en una cazuelica de esa forma la mitad de aceite levanta el doble de volumen ahí está y vamos friendo esta auténtica maravilla que quede sumergida los pétalos quedarán por una parte cocidos por otra parte crujientes separaditos son muy cookies es lomo escurrimos muy bien la patatita fijaos ponemos también sal dejamos sobre papel de cocina ponemos salézica luego le quitamos la brocheta muy importante que si no hijo mío vienen los sustos y aquí el lomo que ya está cocinado se junta con las setas del principio para que permanezca su textura salseamos por encima de cada filete grueso de lomo de cuerco madre mía como huele esta salsa que espectáculo y una vez que lo tenemos nos vamos a emplatar lo tenemos todo listo al lío cogemos por aquí y hacemos un trasvase mira este filetico me gusta especialmente hemos comprobado que estuviese jugoso al final sobre todo eso muy importante que no se pase de cocción pero que quede en su punto que quede jugosico cogemos por acá salseamos generosamente con las setas a ver si el caminito no la lío esto por acá y esto por acá y un poquito más de salsa esto pide pan madre mía que si pide pan lo tenemos y ahora vamos a rematar la jugada con una de nuestras flores de patata bien crujenticas vamos a coger retiramos la brocheta haciendo rosca que si no nos sale bien y una vez que hemos retirado toda la patática ponemos por acá os garantizo que lo que parece simplemente un montón de patatas tiene muchos más matices diréis iranzo te estás flipando puede ser porque a veces me flipo pero quiero decir que no es solo una patata frita es mucho más que eso es una patata que tiene partes crujientes es una patata que cuando se juntan todas las capas tiene partes recociditas deliciosas patata blanda o sea que va mucho más allá que me estoy flipando puede ser pero es que los cocineros a veces tendemos a fliparnos lo que os garantizo es que este lomo de puerco al ron está para chuparse los codos tal cual por favor es que nos vemos con lo que nos vemos en el próximo saludo con lo que nos vemos y nos vemos en el próximo saludo en el próximo saludo y Gracias por ver el video.